Luma, eso que lo meto, ser Amigo quiero decirte, que ya no puedo más Le he mandado mil detalles, no me quiere perdonar Le he mandado mis mensajes, no me quiere contestar Me estoy volviendo loco, hasta el Face me va a bloquear Sé que ella es tu novia, pero ya no te amará Me lo dijo ella muy triste, cuando yo la consolé Poco a poco fue entrando, en mi mente y el corazón Fuimos tanto más que amigos, que jugamos al amor Amigo déjala, tú sabes que me duele esta separación Amigo déjala, es muy pronto pa' olvidarme de su corazón Amigo déjala, son tantos los recuerdos que me hacen llorar Amigo déjala, sabes bien que no te ama y no lo hará Amigo déjala, es muy pronto pa' olvidarme de tu corazón Amigo déjala, esa es un bode21 Amigo déjala, es muy pronto pa' olvidarme de nosotros Amigo déjala, es muy pronto pa' olvidarme de tu corazón Quiero decirte que ya no puedo más, le he mandado mil detalles, no me quiere perdonar Le he mandado mis mensajes, no me quiere contestar, me estoy volviendo loco, hasta el Face me va a bloquear Sé que ella es tu novia, pero ya no te amará, me lo dijo ella muy triste cuando yo la consolé Poco a poco fue entrando en mi mente el corazón, fuimos tanto más que amigos que jugamos al amor Amigo déjala, tú sabes que me duele esta separación Amigo déjala, estoy pronto por olvidarme de su corazón Amigo déjala, son tantos los recuerdos que me hacen llorar Amigo déjala, sabes bien que no te ama Quiero lo hará Amigo déjala, tú sabes bien que no te ama Amigo déjala, tú sabes bien que no te ama Amigo déjala, tú sabes bien que no te ama Amigo déjala, tú sabes bien que no te ama Amigo déjala, tú sabes bien que no te ama